¿Eh? ¿No se ve nada? No se ve nada, dice este chico. ¿Qué quiere decir? Kiko ha venido sin asear, no se ha duchado hoy. ¿Verdad o mentira? Verdad. ¿Es cierto o no? Qué asco. No, no, no. El águano tampoco se ha duchado. Empezamos. ¿Quién ha puesto el yugo? Que no, que has tocado. Cámbialo, por favor. Quiero decir una cosa. Vengo de amistades, esta. De amistades. ¡Colición! ¿Pero qué sigue? ¡Ay, tú! Uuuuy. No, es que se habla porque yo lo digo. A ver si este año lo ha acabado de estar... He acabado de algo quino. Con la chamos. ¿Chapas no? Uy, ah, no. ¿Te acuerdas? Dejes de hacer ya, no haces a ti mismo. Uuuuy. ¡Eh! Es que las mismas coñas siempre. Hay que reciclar personajes. Alguien ya se queda el resto, hay que ir cambiando los juegos. Hay que ir renovando. Pero a mi son todas las bromas nuevas. Yo tenía una broma que cerraba el ojo así y ahora no puedo. Ay, ya lo vi, dije. Joder, qué mal. Por favor, es que está saliendo aquí toda la luz. Es que, mira. Yo lo digo por ti. Es que luego te va a salir raro el vídeo, ¿no? No, de verdad, yo creo que hay que bajar. ¡Pipip! Bueno, vamos. Hoy es jueves y como todos los jueves, a partir de ahora, nuevo vídeo de... Bueno, como sabéis, ahora esto ha cambiado de nombre. Ahora se llama Uy Sims y esta es la edición dúo. La cosa es que en este primer programa lo grabamos cuando todavía se llamaba GH Sims. Por eso llevamos camisetas con otro diseño y demás. Para la siguiente semana todo estará bien, pero de momento, en este vídeo, sonará un gallo cada vez que decimos la palabra GH. Para evitar problemas. ¡Sí, sí! ¡Muy lucre! ¡Ha pasado un año ya! Solo nos vemos para esto, hay que decirlo. Sí, y siempre decimos, tenemos que quedar más mentira, nunca ocurre. Pero nos queremos, ¿eh? Este año tenemos... No, Pipipi. Es que es un pensado. Me vuelvo loco editando. Esa viene aquí en su contra. 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 La mejor formación de este año, Andréa Comto. ¡Te queremos! Para quienes no sepan lo que es que es Sims, como Andrea, cada uno de nosotros criamos un Sim y vosotros no sabéis a quién pertenece. Semana a semana, según sus acciones, vais eligiendo vuestro favorito y vuestros nominados y cada semana va expulsándose uno. Cuando se expulsa, se dice a quién pertenecía así hasta que gana uno. Este año es... especial. Este año es especial. Este año es especial y la gente está rayada rollo. ¿Por qué no es Sims 5 y es Duo? Ya lo iréis viendo sobre la marcha Sobre todo, ¿no? Ah, de 5 por el... Es que la gente es muy mala No va a cambiar nada, chicos Relajados porque va a ser como cada año Solo que hagamos unos pequeños cambios que iréis viendo sobre la marcha De momento, hacemos la presentación de los sims Antes que nada, tenemos un hashtag nuevo Y hoy no es G***** sims duo presentación, no El hashtag que es soy G***** sims No, yo soy yo soy El hashtag yo soy G***** sims Con ese final Claro, claro, sims Vale No, qué difícil ¿Estás intentando hablar? Obviamente, ya no es yo soy G***** sims Ahora es yo soy UY sims Porque este hashtag lo veréis al final del vídeo Y vosotros podéis ser partícipes de esto Y os va a encantar muchísimo Así que esperad hasta el final del vídeo No, yo diría ya directamente Que puede ser un concursante de G***** sims Ya lo has dicho tú Pues al final del vídeo Estad atentos porque vosotros podéis ser Uno de los participantes de G***** sims duo Este año, como veis, no está coque con nosotros Porque está muy liado con los estudios Es imposible compaginarlo con esto Mucha vida profesional No, sí, pero nos alegramos Va a acabar la carrera Que gracias, gracias Que gracias Gracias Como veis, este año Tenemos unas camisetas más bid Que son de súper molón Así que podéis meteros en la web de súper molón Porque molan mucho Este año brían y todo Porque es una edición especial, no? No, no, y te voy a decir una cosa antes de seguir Este año, posiblemente la final sea más a lo grande que nunca, pero, ya iréis viendo semana que semana, yo lo paso mal con otra cosa, vestido de raja, los sims de este año, lo mismo que cada año, hacemos el sorteo del género de nuestro sim, y todo esto, no está pensado nada, es como lo que ha salido por sorteo, y como sabéis, nosotros fingimos muy bien, porque tenemos que, bueno, fingimos muy bien, porque tenemos que aparentar que nuestro sim no es nuestro sim, exacto, verdad Raquel, super bien, que si que yo lo hago bien, poner mal a mi sim no voy a hacer, pero elogiar a otros, también y hace tiempo que están creados ya nuestros escape, si pero es que si no lo hemos hablado a lo que vamos a decir ahora sobre la marcha y sobre una emisión, sorpresas, coaliciones al final del casamiento y lo que está pasando, porque A nadie le importa, a lo mejor se me ocurre Si se piden los comentarios, lo miremos, si no, no Hashtag No empieces Que lo cuenten La Karol me está faltando el respeto Yo este año voy a machete Pues empezamos ya a conocer los nuevos integrantes de esta edición de Geassie Sims Duo Que hay alguno más que cada año ¿Cómo? Que hay más, que no solo hay seis A ver, espera, uno, dos, tres, cuatro, seis Hay más, se lo digo O sea, que alguien ha hecho más de uno, como cargo del año pasado Super Ah, oh Sí Ah, el Super, espérate un segundo, que me está hablando Y no quieres repetir la palabra Ah, hola No, no, es que nada Vale, vale Que dice el Super que hay un nuevo integrante Vale Un aplauso para el nuevo ¡Oh, sí! 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 Y tenemos al séptimo integrante que es Gonzalo del canal Zavir Así que un fuerte aplauso para él ¡Oh, sí! Ahora somos siete personas Y no solo eso porque habrá ocho concursantes como hemos dicho antes Y el octavo serás tú No tú es como una metáfora Exacto No tú exactamente Exacto Y ahora sí que sí Empezamos con el primer integrante de esta edición Se llama Roti Chik Se considera una persona reflexiva, es vegetariano, materialista e irascible ¡Este estuvo el año pasado! ¡Habéis sentido! ¡Habéis sentido! ¡Habéis cambiado el nombre! Hola, mi nombre es Roti Chik Tengo 30 años y vengo de Madrid Aunque nací en París, Francia Mi pasión es la interpretación Mi sueño convertirme en actor de TNL Quizás me recordéis porque hice de doble de Ana Obregón en Ana y los siete ¿Qué es lo que baila Roti? Mi problema es que con tantas operaciones la gente ya no me toma en serio Y creen que soy muy superficial Quiero demostrar que tengo corazón y que puedo interpretar papeles dramáticos ¡Uuuuuh! ¡Se ve más! ¡Se ve más lo primero! ¡Se parece un poco a Albert! ¿Quiere ser tú? ¿Quiere ser tú? Sí, aquí está mal operado Pues su pareja, él no sabe quién es Solo lo sabe la organización del programa O sea, tú No la organización, los parecidos castigos No sé a esa gente que está ahí Claro ¿Cómo está ahí? La regidora Muy bien pensado Que los han unido y saben que tienen algo en común pero ellos no lo saben Te presentamos Su nombre es Adrienne K Se considera un pillo prominente Es egocéntrico, materialista y bibliófilo ¿Qué es un pillo? Pillo, ¿eh? Pillo, ¿eh? ¿Qué? ¿Un pillo? ¿Un pillo? Picaro, pillo O sea, maldades Nooo Picaro Pero tía, deja de atacar a todos No se puede La infancia quedó en Sañicos cuando su propio padre asesinó a su madre Y se pegó un tiro justo después Debido a ese trauma, tuvo una mala adolescencia y se convirtió en un timador y estafador No le importaba a nadie, ni siquiera el mismo ¡Uuuu! ¡Gracias! 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 Un año pasado se le pusieron los pelos de puta con el entrenador ¡Con el ganador! ¡Sí, sí! ¡Yo lo tengo! La miedo de que vengan de forma misteriosa los dos juntos me gusta Sí, a mí también A mí me había gustado transparencia desde el primer momento Pues si somos brothers, brothers Si somos perigos Pero, claro, pero... Ellos no lo saben Ellos no lo saben La transparencia se la tienes que seguir al programa Igual se parecen porque como la cara del otro está deforme Igual eran gemelos Por eso se quiso cañar la cara Estáis muy entrenados en este programa No hemos visto la cara No hemos visto su cara aún Yo de los dos veo que el operador puede tener un gran corazón aunque aparente un poco Ken, ¿no? Y quizás no sorprenda y el otro ya viene a sorprender directamente Y aparte está muy bueno Un poco fucker, yo creo Vamos con la siguiente pareja La siguiente concursante es Margarita Polen Una cerebrito, genio y un poco insegura Eh, tiene una camiseta de **** Es una persona muy observadora, eh Me llamo Margarita Polen y tengo 17 años ¿Ahora entran menores? No se puede menores ¿No se puede desde cuándo? Si susime el año pasado era una niña No, la transformaste en una niña Deja de hacer violencia el año pasado Bueno, por favor Se me está atacando personalmente Pero si no he dicho nada, si es ella la que me ha atacado Me llamo Margarita Polen y tengo 17 años Ahora mismo estoy cumpliendo mi mayor sueño Entrar en la casa de **** de Sims Ya que soy súper 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 fan desde su primera edición Y quiero aprovechar esta oportunidad al máximo Para demostrar que las adolescentes también podemos llegar lejos Y cumplir nuestros sueños Bueno, por eso y porque es la única manera Que tengo de librarme un tiempo de mi tutora monja Que tanto me vigila y no me deja ser yo misma Hoy cumplo los 18 años Y quiero celebrarlo a lo grande Hoy por fin soy libre Y pienso hacer el fiesto más grande de mi vida Donde estará toda la noche sonando cepeda Pero que peda para una fiesta tampoco La siguiente concursante que entra con Margarita es Sor Rita Sor Rita No, Sor Rita Sor Rita Es un NAS de aprendizaje Es Guasona, coleguita y niñofóbica Guasona Puede haber teor accedido que Guasona Matileo, Guasona Pues eso Soy Sor Rita Profesor y monja de día Sorprendo De noche Entro a la casa Para vigilar a mi alumna Margarita Y evitar que se desmadre Aunque por la noche Me quitaré el hábito Y le mostraré mi verdadera cara ¡Oh! Lesbianismo La llamada Mi canción de culto es Ave María de la Virisba Ave María, ¿cuándo serás mi ajan? Claro, claro Estaré vigilando que no le mandéis nada a Soez A mi alumna Arroba la super Margarita Pero a mí podéis enviarme lo que queráis Hago milagros por DM en Instagram Arroba sorrita barra baja oficial ¡Que tiene listas! Igual todavía no está registrada A mí me gusta Sor Rita ¿Existe? ¿Existe? ¿Que ella tiene destacado? Mi música Mis canciones favoritas También tiene looks Outfit of the day ¡Uy! ¡Uy! Debería confesarse ¡Anda! Las dos tienen La super Margarita Entrando a la casa Yo no se diría Igual hace Christian and Assers Yo creo que la monja Si encima sorprende por la noche Sorprende por la noche Quizás Oye, igual es como gogó O algo así Yo no me quedo tranquila Pensando que va a entrar ahí a la casa A molestar a la chiquilla O a joder en la fiesta Claro Porque en la fiesta La tía que escuchar Cepeda Y no sé qué Y le pone resbal Y le pone resbal Y la otra le pone resbal Que a ver, eso no me parece mal La verdad Pero son los dos de OT No me parece mal Pero se quiere ir de... O sea, a alejar de la monja Y va a venir la monja ¿Pero Sor Rita es muy mayor? Será mayor de rollo 30 o así Bueno, pero de 30 a 18 ¿Y si se lian? Quería que la monja es como muy espiritual Y le gusta otro rollo Es más dios Ah, se toca pensando en Dios Oye No, eso es vulgar No, eso es vulgar No, eso es vulgar Todo el mundo se toca Esto es vulgar Pero no pensando en Dios No puedes tocarte pensando en Dios Pues... Lo he hecho Esta noche Mola porque dice que hace milagros por DM O sea, que a qué te voy a escribirle O sea, que te voy a escribirle O sea, que enseña las tetas por Instagram No La monja de tetas ¿Qué le hace? ¡Ah! A mí Margarita me parece monísima O sea, que entre en la casa porque sea muy fan del programa Pues me parece muy bien Es como cumplir sus máximos sueños A mí Margarita me cae bien Zorrita, no sé Pero Margarita puede ser que luego sea un poco mueble O igual se desata con los 18 años Es mueble que se dice en GH cuando alguien no hace mucho Exacto Vamos a para la tercera pareja Y una de las componentes se llama Y-T Es amiga de todos, coleguita y cerebrito Nunca conocí a mis padres No recuerdo de dónde vengo ni a dónde me dirijo La gente cree que soy una moderna Pero en realidad nunca me he tiñido el pelo Ahora lo veréis de un color Mañana puede que de otros y las cosas se tuercen Quiero que el programa me dé algo de simoleones Para comprarme una nave de última generación Porque el amor de mi vida no se encuentra en este mundo Ojalá mis compañeros ayuden a recordar mi pasado Enseñarme el camino al otro mundo Esperamos que el otro mundo no sea la muerte sino otra galaxia Extraturicio Me gusta Vamos a por su pareja Se llama Efequiel es Efequiel es Efequiel es Es coleguita, perfeccionista y fan del aire libre ¿El aire? Sí El aire libre de hacer montañeso Fan de este aire que hay ahora ya te digo que no soy fan Porque está concentrado Efequiel es Efequiel es No se sabe la edad que tiene Edad desconocida Me encanta viajar a los lugares más insospechados Para ampliar mis conocimientos Pero odio cualquier tipo de transporte habitual Para ello suelo usar mis dotes de meditación He sido fan de todas las ediciones de este programa Y como se magnifica demasiado aquí Creo que soy un candidato perfecto Para guiar a mis compañeros A que tomen buenas decisiones Y ser el guía espiritual de la casa No creo nada más que en el universo Y el sim espiritualismo A mi también ¿Se parece a Dios? Es como Dios porque siempre viste de blanco Es como Dios la película No se le aparece a Sorrita yo creo ¿Qué opináis de los dos concursantes estos? A mi me encantan Mejores amistades entre el operao total Y la de pelo azul Lo pasamos ya a la última pareja ¿no? Siiii Uno de sus componentes se llama Juan Tur Juan Juan Es un entendido en negociaciones Un genio extrovertido y cleptómano Como Matilde En serio tu referencias a ti misma Stop Osea pasapagina He recibido muchos DMs diciendo que quien te gane Matilde La gente si no pasapagina Tu tampoco Hashtag No Vale Matilde sigue viva Murió No murió A ver Murió Ya que le expliquemos a ella que no existen de verdad Que no Hay que sentarla y darle un café caliente Una cosa así con cuidado eh Mi nombre es Juan Tur Juan Juan Pero me gusta que me amen Juan Tengo un bazar El bazar del barrio Trato muy bien a los que me tratan bien Y muy mal a los que me tratan mal Me gusta hacer regalos especiales Traídos de mi bazar No se ha gastado los dineros Lo que ella tiene en su casa lo da Hombre porque en un bazar tienes un montón de cosas Si hay cosas buenas eh Hay cosas de calidad Si pero no se ha gastado dinero dice A ti te va a regalar un boli De noche soy Tangana Drak 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 Bueno Y luego les pueden detener Les pueden detener por las noches Vamos a por su pareja La última concursante de esta edición se llama Puente Vieja Rodríguez Es coleccionista, bai longa, activa y bibliófila Soy Puente Vieja Rodríguez No no tengo la piel sucia Estoy en blanco y negro Nací en el año 1900 Pero llevo unos años viviendo en el siglo 21 Por un deseo mal pedido Tengo un poder secreto y un poco peligroso Que pronto revelaré Tengo un bar de ambiente en el que trabaja Juan Tún, que era la peor drag que he visto en mi vida Le pagaba poco porque parte del sueldo se lo daba al público para que le aplaudiese Le despedí hace dos meses porque cada vez que actuaba perdía dinero A ver, es la de media, Puri Me parece muy guay que sea blanco y negro, que la piel sea gris y que es siempre vista de blanco y negro Que es como que viene atrapada del tiempo A lo mejor no está muerta Hay que decir que si viene de 1900 es muy moderna porque ha llegado a montar un bar de ambiente Creo que Puente Vieja y la monja en amistades, eh, ya veréis Y Juan Tún, ¿qué os parece? Majo Sí Yo creo que va a dar juegos y hay el único que entra metiendo canya Yo quiero show no, que judo También te digo, realmente cada uno tiene como su verdad En plan el otro diciendo me paga mal y el otro diciendo es que pierdo dinero porque pago a la pella para que le aplauda Es que ahora no Veremos la verdad cuando se ponga de drag y nosotros juzguemos Exacto, tendremos que puntuar con números Extraños un buen drag o no Sí Bring to the runway Pues hasta aquí la presentación de los otros Ahora tiene la parte importante Son dos partes importantes así que no quitéis a este vídeo Una, como veis somos siete y hay ocho concursantes El octavo puede ser vuestro ¿Qué tenéis que hacer? Tweetear con el hashtag Yo, yo soy j***e sindú No No Hashtag Yo soy j***e simps Con una S y fin Claro, con una S Y tenéis que decir que accionaríais vosotros Pero que no tienes que llegar a su casa gritando No Quiero decir que no voy a ver un vídeo Pues por ejemplo Hashtag Yo soy j***e simps Si entro a la casa Me iría allá con la monja Y mataría no sé quién Eso Y el comentario más original que más nos guste Será el octavo concursante de esta edición Y esta persona desde su Instagram Podrá mandarme a mí las acciones Para poder mandar un poco sobre su simps Y no solo eso Sino que estará invitado en primera fila a la gran final Que no es necesario que sea de Madrid para eso Que estar invitado Si no quiere aceptar la invitación o no puede Que me refiero a la gente de Galicia puede también ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y su uso! ¿De Perú? También puede venir ¡Este es internacional! Mientras ellos puedan Que me quedan Y aquí abajo tenéis en la cajita de descripción El enlace para votar ya Por la pareja que menos os ha gustado ¿Por la que menos? Por la pareja que menos os ha gustado La semana que viene Tendremos dos parejas nominadas Con lo cual cuatro personas Pero se irán individualmente Eso sí, importante El ganador, por ejemplo Imaginaos que Karol y yo Vamos juntos De repente echan al suyo Gano yo Ganamos los dos ¿Me explico? ¡Ay, qué bien! Sí ¡Ojalá que no es el suyo! Por eso es dúo y por qué Se gusta su oportunidad Claro Nos despedimos hasta la semana que viene Con un vídeo más de GH Sims Y compartid por vuestras redes sociales Comentad con el hashtag Dale al like Y comentad aquí en este vídeo ¡Nos despedimos! ¡Chau! 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 ¡Chau!